Hey, hey, yo Hey, 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 whoa Post down, flex, chambea Chambea, hey, hey, hey Tú pagas el precio del punani La más en mi YouTube son dos grami Tamoja como laguna En mi cama tengo dos mami Controlando en la isla Tengo encima 22 grami Podido perfumear, mani Moña morada, fumo Barney Del tercer mundo no me importa nada esa shit Un coño etiqueta, modales por siempre Yo voy a estar hablando mi shit Un coño en la industria tienen que mamame el dick Gaviota independiente dice todo mi dinero, legit Fumo solo, no rotándolo Mi dinero estoy contándolo Tengo tu baby en mi cuna Pateo gaviota vacuna La pongo a ver la luna Modelo y lleno de desayunas Yo como solo no importa esa shit Ustedes no empujan, ustedes no josean Ustedes no sean, ustedes no que Todas quieren pinga pero a ti no te desean A ti no te quede La mato en el estudio porque le gustan las luces leyes Me dice el hombre araña, se lo meto al revés Palos en mis pesos son diez grami Cadenas en mis cuello son dos grami No, yo no pago por punani Acabo de pegar 22 grami No, yo no pago por punan La tengo moja laguna Fumo mental mi laguna Tú pagas el precio del punani Las más en mi YouTube son dos grami Estamos a como laguna En mi cama tengo dos mami Controlando en la isla Tengo encima 22 grami Tengo encima 22 grami 3.5 o enrela mi A tuya vale de salami Podrido perfume armani Controlando en la isla Tengo encima 22 grami Tengo encima 22 grami Woo, woo Woo, woo Gracias por ver el video.